Ay Dios mío, es que con las nenas no hay quien pueda, después dicen que somos nosotros Sara, Sofía, Luigi y el ángel de mi hermano, Paloma Ay quien la ve cuando me mira no conoce, quien la ve cuando me mira no me habla Pero cuando la dejo en su casa, lo primero que por su mente pasa es llamarme a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger, ya estoy lista para ti La verdad me siento mal, yo me quiero desahogar, por favor pasa por mí Ella sabe bien que yo no doy para decir que no, no me puedo resistir Y por eso cuando quiere me busca, porque sabe que yo tengo su cura Y es que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida, que hacer la llamada clandestina Pasa por mí, quiero salir, quiero amanecer contigo Mi novio no está, de Ñapa salió, así que no te preocupes mi amor Es que ella quiere pasarla bacano, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida, que hacer la llamada clandestina ¡Báilalo, gózalo! Luis Alexander Padilla y su mamá Y en Barranquilla el Torosorio y yo en Rojas El líder, el líder Y yo fuerza, el recano Habrá José Carlitos y José Saúl Los de Calo y vaya Eber Luis y el pollito Quintero Firme Ella quiere que me vaya cuando llego Pero cuando yo me voy comienza el cuento De una comienza la llamadera Diciéndome que la noche está buena Y que el novio se va a acostar Díganme que puedo hacer Yo me quisiera juiciar Pero en esta situación ¿Quién se puede resistir? Con semejante mujer Con semejante bombón Me disculpan con aquel Que no voy a mencionar Pero hago la aclaración Díganle que yo no tengo la culpa Esa loca es la que siempre me busca Y es que ella quiere pasarla Bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Pasa por mí Quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio no está de ella pa' viajo Así que no te preocupes mi amor Es que ella quiere pasarla Bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina José Carreño Raúl Matiz Y José G. Lledaza Profesionales de talla Hay que ella quiere pasarla Bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Es que ella quiere pasarla Bacano Pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que hacer la llamada clandestina Y en Barranca Bello, Bello, Solano Y en Riego allá José Mendoza Hay federal Con la bendición de Dios Haciendo el novio siempre está cansado Y en Arca Es que ella quiere pasarla Pero el novio siempre está cansado lo que está cansado Y en Brown Hay que ver ¡Gracias!